A la hora de la acelera, a la hora de la amorosa Como nos invitaron, a los tamacujitos A la luz del destino, a mi pueblo de caminos A la azul, a la azul, a la azul Estaban unas pilotas, estaban unas pilotas Echando en esa planta Como grita la gente en Saigua Miss Depend Hoy se casó en la coche Por una roca, vamos Y es el carnaval 2024 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, no vamos! ¡Qué va!